Hola, buenas gente, estamos aquí en un vídeo reflexión que tenía yo en el último directo que hice, ¿vale? Pues tengo ahí un par de partidas que me gustaría haberlas subido, ¿no? Y entonces, pues, bueno, por unos motivos, por otros motivos, pero la verdad que no lo he hecho, ¿no? Pero bueno, una cosa es que yo haya dejado de jugar ya este juego y otra cosa es que no pueda subir un par de vídeos, ¿no? Para dar unas últimas pinceladas a lo que vienen siendo estas historias, ¿vale? Bien, este es el claro ejemplo de una partida donde partimos de la base que este tipo de jugadores que nos vamos a encontrar ahora están más o menos lo que vienen siendo entre un 60 y un 70% son este tipo de jugadores, ¿vale? Que es lo que se fomenta en este juego y lo que hay en este juego. Bien, pero que sean así, luego depende de nuestro comportamiento, ¿vale? No os voy a vender la moto, que si yo me comporto, ¿qué tal? No, eso que lo hagan otros, ¿vale? Yo no me voy a justificar, yo no sé cómo me gusta jugar y lo intento, ¿vale? Aquellos también que les gusta decir que es que esto va por la toma de decisiones y tal y no sé cuánto y creerse que es lo mejor juego del mundo, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿vale? Yo os voy a decir la realidad de esta partida, ¿vale? Es gracias a que son unos paquetes y gracias a que llevamos la cerda. Y va a ocurrir la siguiente partida, que hay que levantarla, ¿vale? Hay que levantar esta partida sin campear y sin focusear y sin hacer muchas cosas, ¿vale? No sé si es logué en algún momento, no sé si es logué a uno, creo que sí. No estoy muy seguro, pero bueno. Quiero que veáis la partida, ¿vale? Y la vamos comentando, ¿vale? Venga. Venga. Sala de los Trastornados. Efectivamente. Vamos, debe ser la Sala de los Infinitas. Efectivamente. La Sala de los Pros. Tú en este mapa, cuando empiezas a jugar contra alguien que supuestamente dice que sabe jugar, lo primero que hace es saltar esa ventana. O bien por aquí, o bien por aquí, ¿vale? Y te va a hacer dos o tres saltos, ¿vale? Eso te lo va a hacer. Pero porque es muy bueno, ¿eh? Eso es que no lo olvidéis, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es este mapa, ¿vale? Y somos cerda, ¿vale? Llevamos una build llena de mecánicas, ¿vale? Con el ping-pong-pong. Por cierto, solamente el ping-pong-pong también nos ayuda, ¿vale? O sea, yo no voy a decir que es porque son muy buenos y tal. Es porque es la cerda, son malos, y seguramente esta perk ayuda. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la partida. Cruzamos por aquí porque considero que están en la otra punta, ¿no? Entonces, aquí atajas. Y entonces hay que intentar ver a alguno por aquí, pues, por aquí corriendo por algún lado, por ahí al fondo, por aquí, ¿me entendéis, no? Lo típico, ver a alguien lo más rápido posible, que es lo que se trata de desalquiler, que es ver lo antes posible, es para empezar a buscar a los mecánicos, ¿no? Mira, aquí ya vemos marcas, tal, no sé cuánto. Vale, bien, primero que va para allá, ¿no? Vale, me viene lo que está aquí detrás, me confundió. Vale, no pasa nada. Pum, mira, no está por ahí, hostia, está, no sé qué, ¿vale? No pasa nada. Son cosas que pasan, ¿vale? Me viene lo que está en la taquilla, ¿no? Esto es lo peor que te puede pasar, ¿vale? Primero porque llevamos una PER que es, pues, bueno, que nos ayuda a ese sentido, ¿no? A tapar unos motores para que no empiece el ruseo, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es importante, pues, en este tiempo, aunque pueden llegar a un motor que puedan tocar y tal, joder, que nos dé tiempo a hacer un par de persecuciones, por lo menos, ¿no? Eso sería lo suyo, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues, bueno, como veis, pues, estamos jugando contra Fantasma, ¿no? Entonces, bueno, aquí seguimos, intentamos a ver si lo buscamos, no hay que jugar, si solo quiero reparar. Exactamente. Es lo que todo el mundo, aquí solo, la gente solo, aquí yo me agacho, para ir a la arriba. Y aquí están todos los mecanismos. Mira, ese ya se va al infinito del tiro. Un menos, uno es infinito, vale lo que tú digas. Yo pensaba, yo pienso que son malos, entonces, bueno, intento, pues, estirar de mecánicas, ¿no? Para ver, pues, no sé dónde están yendo, ¿no? Y aquí, por si acaso, pues, saltasen por aquí, ¿vale? Intento decir, bueno, mi jugada, ¿no? En fin. Nada, le hemos perdido. Y ahí está el mecánico, ¿vale? Ahí está. Eso es. Mejor jugar al mundo. Vale, y bueno, hemos cogido al mecánicas, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando solo sabes reparar motores. Tenemos prácticamente dos motores hechos, ¿vale? Dos motores hechos y vamos a hacer nuestro primer cuelgue. Lo bueno es que tenemos trampa, ¿vale? Por eso digo el tema de la cerda. Lo pongo porque es importante saber con el alquiler que estamos jugando. ¿Vale? Alquiler ayuda. ¿Vale? Esto no es todo porque tú tomas decisiones y te creas que eres tal. No, no. Alquiler ayuda. Y la expert también. Para eso están, evidentemente. ¿Vale? O sea, esto es así. ¿Vale? Como siempre, la realidad. ¿Vale? No nos tiramos flores. Pero bueno, luego alguna mentiraria porque, bueno. Bueno. Considero que, bueno. Tiene mérito. ¿Vale? Bien. Aquí hay jugadores que te hacen vídeos justificándose que hay que campear. ¿Vale? Entonces, bueno. Cada uno juegue como quiera, ¿no? Que demuestre lo que quiera. Eso sí. Luego uno diga que eres bueno. Pues entonces ya apagamos. Entonces, bueno. Yo me pongo chorizo y pollo que mucha gente me dice. Es que te pones una PER que no vale para nada. No sé qué. No vale para nada si vais a campear, claro. Si vais a campear y vais a fugusear, esa PER no vale para nada. Evidentemente. Esta PER vale para los jugadores como yo, que queremos persecución. Entonces, yo directamente ya estoy viendo en Mecánicas. ¿Qué hago? Automáticamente irá por él. Porque esa es mi filosofía del juego. ¿Vale? Por eso para mí esta PER es muy buena. Evidentemente esta PER, para el que campea, ¿no? El que campea. Le interesa aquí, pues, el NOE. O más mierda para los motores. O no sé. O sus cosas. ¿Sabes? Pero yo no soy de ese tipo de jugadores. Me gusta hacer persecución. ¿Vale? Eres bueno. Demuéstralo. ¿Cómo se demuestra? Haciendo persecuciones. Campeando y matando a cuatro retrasados que vienen a buscar el gancho porque son subnormales y se olvidan de los motores. Cuando estás campeando es por ganas porque los jugadores son malos. ¿Vale? Un jugador bueno o un jugador que entienda un poco se asoma. Te ve allí y dice, venga, pa' luego. O sea, no va a ir para allá. ¿Vale? El problema es, pues, lo que siempre comento, ¿no? Que están los simios jugando. Pues bueno. Y luego pasa lo que pasa. Que nos echamos flores, ¿no? Luego vienen las premades y las evitamos, ¿no? Pero bueno. Venga, vamos, dale. Ahí está. Vale, ahí está. El tío le echa polla. Tal. Venga. Pum. Hostia. Mio motor. Ahí está. Y salta el infinito, que es una ventana que está muy bien hecha ahí. Vale. Y vamos a por este. Venga. Un amago y ya está. ¿Veis? Fácil. Pum. Ya está, colleja. Ya está. Y ahora, pues, no sé dónde va. Me imagino que es de tal infinito, lo que sea. Este es chulo, ¿ves? No saben. No saben. El problema es que no sabe el mapa. Entonces, cuando no sabe el mapa, pues, va como, Ay, mira, lo que me encontré y tal. No saben cómo están las estructuras. No saben las estructuras. Si salen por una puerta, hay un tipo de estructura. Si salen por otra, hay otras. ¿Vale? No lo sabe. Por eso. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Eso sí. Llevar el desextrae, porque es muy bueno. Y es muy importante, ¿no? Y hay que parar el motor. Pero bueno. La cuestión es que vamos a hacer nuestro segundo cuelgue. ¿Vale? Nuestro compañero, el otro, se ha quitado el gorro o se la quita la primera. Eso es un problema. Eso es una putada, ¿no? Pero bueno. Ponemos otro gorrito. De suerte se la quita la primera. Exactamente. No nos acompaña el RBG. Exactamente. La tapita. Venga. Habrá dos en un motor. Pum. Y ahí está. Agacho. Claro, para... Eso es. ¿Vale? Se escapa solo, ¿vale? Porque tiene la pérdida que se escapa encima solo. Se le falta ni que vengan, ¿vale? Aquí tiramos un poquito de mecánicas. En fin. Nuestras mecánicas están ahí. Que sean malos, correctos. Son malísimos. ¿Vale? Pero bueno. Nuestras mecánicas están aquí implantadas, ¿no? Y esto... Y esto que conste, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí estamos, ¿no? Venga. Tiramos de mecánicas. Eso es. Que alguno no sabe lo que es eso. Efectivamente. Eso lo sabe campear. Y yo creo que son unos mecánicas. Que chorizo pollo es una mierda, ¿vale? Exactamente. Bueno, para quedarte en la desgancho, sí. Efectivamente. Otro que se la quita enseguida el puto gorro. Aquí el pim pam pum. Y vamos a por esta. Bien hecho. Cambiamos de objetivo porque esta es la zona segura y aquí este no. Entonces, bueno, tampoco somos tontos. Ahí está. Ahí me equivoco. Pues como unas moscas. A ver cómo sabe jugar. Pues ahí va. Eso es. Pum. Venga. Ahora, otro gorrito. No estamos teniendo mucha suerte con los gorritos. Pero bueno. El otro sigue con ella. Está muy lejos ahí. Digo, bueno. Intentamos dar la vuelta a la partida. Que le podamos. Ah, qué pena. Sí, como que se le llega a ese motor. Recordad que ese motor le dio una patada. O sea, que le quedó todo 20%. O sea, realmente se han hecho, ese generador se ha hecho con generador y 20%. ¿Vale? Por eso es lo que decía ahí. Ah, qué pena. Porque ahora le colgaba. Y si consigo dar otra patada. Pues hago una persecución y ese motor sigue bajando. ¿No? Pero bueno, hemos hecho tres cuelgues, ¿no? Si no recuerdo mal. Correcto. Tres cuelgues, tres gorros. O cuatro gorros. Hemos puesto de tres gorros. No me quedan gorros. Tampoco hemos tenido mucha suerte con tal. ¿Vale? Y me quedan dos motores. ¿Vale? Este es el segundo cuelgue. Y nosotros nos vamos. ¿Vale? Este está fuera. Va a quedar chungo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno. El otro lo hace. Te comienzo hace un bodyblock. Ahí hubiera estado muy bien la partida. Pero bueno. Este se equivoca totalmente. ¿Vale? ¿Vale? Exactamente. Este se ha equivocado totalmente. Pero bueno. Tiene suerte y hay que encontrar un palero. Exactamente. Mierda. Eso es. ¿Vale? Entonces nosotros intentamos. Llevarle para allá. Y bueno. A ver si hace un amago. A ver si conseguimos. ¿Y ahí se enrolla? ¿Ves? Ahí está. Pero otra puta per. ¿Vale? O sea. Ya está. Él ha cometido errores. Tal. No sé cuánto. Pero bueno. Las per. Seguen ayudando. 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 Ayudando también. Pero bueno. Yo juego contra 16. ¿Vale? Y este error. O sea. El chungo del otro. ¿Y este chungo? Parece que no. Pero no sabes cómo cambia la partida. De coger a ese tío o no. Evidentemente está en el juego. El tío chungo. El palo de su puta madre tío. Vale. Le hacemos un amago y ya está. Ya está. Ya está. Ya ha explotado. Si en cuanto a ese haces un amago ya explotan. Si no, no tienen mucho más. ¿Vale? Pero esto es un tiempo precioso. Hay que perder un montón de tiempo realmente. ¿Vale? Y la partida no va bien. Y no me quedan gorros. Joder. Joder. ¿Sabes? Lo repara y toramos. No tengo casco ya. Mierda. No tengo casco. No tengo casco. Joder. Mete presión. Mete presión. Sácalate. Mete presión. Vete los pros. Dios. Y mira, ya están los motores. O sea, es que no paran en los motores. ¿Vale? Están reparando con el casco puesto. No. Vale. Aquí intentamos ir a por esto porque, claro, al estar quitándose la trampa, están heridos. Entonces, claro, como no se curan y como solo quieren reparar, reparar, reparar y le mete presión en el casco, pues, claro, pasa esto. Que entre que son malos y tal, pues, entonces, claro, a mí me viene bien. ¿Sabes? Si se hubieran curado, si luego se repara el motor y todas esas cosas, evidentemente, todo sin ser premada, es difícil hacer eso, ¿no? Pero, bueno, es una manera. Entonces, claro, yo a mí me los tengo a todos heridos. Entonces, los tengo fáciles para tirar, ¿sabes? Entre comillas, claro. Si son malos, claro. Vamos, vamos. Bien. Mira, Pisi, mira. Prefiere quitarse el casco y que lo utiles. ¿Me entendéis? Aquí es cuando entendéis lo que yo hablo, ¿no? ¿Vale? O sea, esto no son toma de decisiones. Es que son horribles. ¿Sabes? Ahora te lo has quitado. Exactamente. Venga, venga. Y otro para el ancho. Y me como un desestrade de qué. ¿Vale? O sea, me como un desestrade de qué. Mira esa cara. Mira esa cara, tío. O sea, ¿por qué me como yo este puto desestrade? Hombre, porque tiene un viento de cuidado. Gracias, compañero. No lo sabía. ¿Sabes? O sea, ¿me como un desestrade de qué? ¿Sabes? Es que a los suficientes les faltan pistolas, tronco. Pues nada. ¡Por qué focos! ¡Dios! ¿Por qué el puto desestrade de mierda? Me cago en su puta madre. Y esto me cuesta que se vaya al infinito. Y entonces esto cuesta a que hubiera hecho un cuelgue y si ve a los otros dos, voy a por uno. Y el otro los rescataría, a este y al otro. Pero ya están rescatándose. Ya se tendrían que ir curando y yo mientras cojo al otro. Lo cojo, lo tiro y puedo venir aquí. ¿Me explico? ¿Vale? Pero bueno, como tienen lo que tienen, pues me jodes y te aguantas. ¡Pero tronco! ¡Me cago en su puta madre, tío! Exactamente. ¡Puta mierda de la puta pel de mierda! ¡Dios, tronco, tío! ¡Qué asco! ¿Que volvemos a por esto? Esto es claro porque... ¡Claro! Y no hacemos focus. ¿Vale? Y no hacemos focus. Ahí está el otro. Muy bien. ¿Vale? Ya está. Venga. ¡Dios, tío! Un motor. Tío, por esa puta pers. Un motor. Aquí lo metemos entre medias por si me quieren pasar por la izquierda. ¿Vale? Y la hago yo bodyblock. ¿Vale? Porque esto es saber jugar. Jugar no es campear. ¿Eh? Y que vengan los monos. Jugar es hacer cosas. Unas u otras, como tantos jugadores saben hacer. ¿Vale? Pero, ¿me entendéis, no? Hay que me pueda adelantar por la izquierda porque... Si os fijáis... Perdón. Es que no funciona como el twist. Le das para atrás. Le das con el best. A ver. ¡Puta mierda de la puta perra de mierda! Vale. Disculpad. No tenéis que escuchar otra vez. Pero, bueno. Es que no vale darle para la izquierda o darle, ¿sabes? ¡Dios, tronco, tío! ¡Qué asco! Vale. Evidentemente no hacemos focus, pero también es el herido. O sea, con lo cual, es mucho más, ¿eh? Vamos a punto en el suelo. Ahí está. Disculpad. Es que todo es para esto, pero... Damos gracias que tenemos dos ganchos también, claro. Tío, por esa puta perra. Vale. Él está a mi izquierda. ¿Vale? Entonces, evidentemente, ¿por dónde me puedo adelantar? Por aquí. Por aquí no. Entonces, yo lo que hago es le cierro camino. Para que se chacase con esto, ¿me entendéis? O que me haga yo con la espalda. ¿Me explico? ¿Vale? Hace una gilipollez, pero estas cosas... Estas cosas... Pues, oye, son mecánicas. Están ahí, ¿sabes? Tampoco es para volverte loco, ¿no? Pero son detallitos, para que veáis los detallitos. Ahí está. Colleja. Ya. Exactamente. Aquí está. Aquí así no me queda. Efectivamente, el lujo. No me queda otra. Eso es. Te achugo. No me queda otra ahí. Exactamente. Pero cuando juegas hacemos el lujo. La verdad que a veces la partida se te puede ir. Es verdad. ¿Vale? Es verdad. Pero esta partida me han forzado a hacer esto. No soy un jugador que ya voy premeditado a hacer esto. Cuando lo podría haber hecho. Cuando tenía que ir al desextraer, que tenía que ir al jamón, le pego una hostia y cambio a esta. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no. No me gusta esto. Pero bueno. Joder. Tampoco soy aquí el papa. Ni tal, ¿sabes? Y es lo que hay. Entonces, bueno. Que rejata algo muy importante. Venga, fuera. ¡Zorra! Está del puto desextraer. Ahí está. Y fuera uno menos. Mira, esto también. Esto, esto. Yo sé que están aquí, ¿vale? Y aquí está la ventana. ¿Vale? Esto también es lo que digo de saber jugar, ¿vale? Son detallitos. A mí los detallitos son los que más me dicen mi jugador, ¿vale? No sé si se verán. No sé si los veis. Pero aquí yo tiro de mecánicas. Y voy a hacer como que me meto y salgo. Porque lo normal es que alguno salte. ¿Vale? Porque yo no soy tonto. ¿Vale? Tengo Mastercard. Y compro en media mar. Mira. Mira quién tenemos por ahí. ¿Vale? Esto son detalles. Son detalles de jugador, de cosas. ¿Vale? Repito. Quedarte del gancho y que vengan los monos. Es porque son malos. ¿Sabes? O sea, ¿a qué van si estás cambiando? Aaaaaah. Aaaaaah. Os coméis todo. Os coméis todo. La puta mecánica. Ahí está, otro mago Está buenísima Toma, claro, tío Os coméis todas Os las coméis, coño Son mecánicas, papu Son mecánicas Quédate al lado del puto gancho El puto gancho El puto gancho es nae, papu Otra mago y fuera El puto gancho Quédate en el puto gancho Que te aprovechen las putas mecánicas Yo tiro de skill Toma su mensaje para el campero Que ahora le daremos también un tal Sobre las cosas Dios, dar la vuelta A esta partida Es jodida de cojones Dar la vuelta a esta partida Efectivamente Esta partida era difícil de dar la vuelta Y encima el puto desastre Me lo puso muy mal Exactamente Esta la subo por reflexión Exactamente Y aquí estoy Repito, son malos Muy malos Ya, ya va al infinito Ya está Si es que cuando deshaces unos apagos ya está Venga Venga Hola, ¿qué pasa? Vamos Me hace sentir bien Me hace sentir bien esta partida No porque sean buenos Eso se da la vuelta con mecánicas Tronco Con actitud Con actitud Con mecánicas Tete, con mecánicas Joder Me cago en la puta Dios Al final yo muevo a esto Es un estrés jugar a Begile Es un puto estrés La verdad Es que no te da tiempo No puedes cometer ni un error Una perda El otro te ¿Has visto lo que hace? Lo que ha hecho un chumbo Lo que ha hecho un desastre Es que ¿Chumas todo eso? Eso son tres minutos perdidos O sea, tres minutos Sí Dos minutos perdidos O tres minutos Sí, tranquilamente Y repito Son malos Tú imagínate Coge la gente buena Tú que vas a ir Te debo la puerta Tú que vas al puto pincho Todos al puto pincho Todos Dios Joder Qué satisfacción Son horribles Pero reparan los cabrones ¿Sabes? Exactamente Porque el juego está hecho Para lo que está Vale, lo que subo Esta partida no la subo Como reflexión Que ya es lo que he comentado ¿Vale? No porque sean buenos Y qué bueno soy Para mirarme la polla ¿Vale? No Ya sabéis que yo Esos vídeos son para otros ¿Vale? Pero sí que es verdad Que la subo Por el hecho De De seguir tu idea Evidentemente Muchas partidas O sea, hay ruse Tío Y son ruse O sea, es que no hay más Esas partidas Pues nada Lo que hay que hacer es Pues ya está Si tú no te haces ruse Pues cuelgas a uno Que lo tienes cogido Y ves que tal Y ya ves que sigue en el motor Y tal Lo cuelgas y te quedas en su cara Y ya está No pasa nada Se acabe la partida No pasa nada Me explico Pero que no sea Por tu actitud De jugar A campear ¿Sabes? Y esta es una partida De reflexión sobre eso Donde si tú quieres En muchas partidas Puedes hacerlo Puedes hacerlo Muchas no puedes Oye, porque el juego Te lo evita ¿Vale? O sea Tienes que tener en cuenta De que De que el juego No te deja Porque los jugadores No quieren Hacer nada más Que apretar un puto Botón y salir de ahí Homero, pero es que El juego trata De hacer eso Bueno, el juego trata De lo que cada uno Quiera hacer también ¿Vale? Yo lo he dicho siempre Cuando venís a mi canal Y habéis venido y tal Yo no os voy a decir Que tenéis que campear O que no pongáis a tubulación Porque tenéis que reparar motores Y eso jamás lo voy a hacer Porque es que Entonces El juego lo estamos matando Con esas actitudes El juego lo estamos matando Nos guste O no nos guste Dejemos de justificarnos Y voy a hacer un vídeo Respecto a eso Para que veáis El porqué De los comportamientos Hacia dónde nos ha llevado El juego Por culpa de ciertos comportamientos De unos Y de otros Me refiero de superiores Y de quiles Eso es así Punto ¿Vale? Entonces, bueno Pues esto es una reflexión Es Digo, ¿vale? Evidentemente Repito Lo digo ¿Vale? Son malos Es verdad que la cerda Y el pim pam pum Bueno, el pim pam pum Creo que lo he utilizado una vez O sea Realmente el pim pam pum No nos ha ayudado Bueno, nos ha ayudado Para que un motor Se hiciesen 20 segundos más tarde Pero realmente No ha sido una Y las trampas Creo que una Una sí que ha funcionado Que la que luego tiramos al otro Y tal No sé qué Que luego encima Me comía el desestral Con lo cual Como si no hubiera En fin Como si no hubiera hecho O sea, conclusión Tampoco hemos tenido Muy buena suerte Todo ha sido a base De ir De ir De ir Evidentemente Son horribles Claro Claro Si no son malos O sea, tú coges aquí O sea, esta partida O sea, voy a hacer un cuelgue Bueno, un cuelgue Que encima habría que hacerlo Y me quedan dos motores Con gente buena y tal Que están todo el rato En el infinito Y no sé qué tal Aun si te haces un cuelgue aquí Ya te lo digo yo ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que la reflexión Es esa Es el seguir El seguir El seguir ¿Sabes? Y dar la vuelta Y demostrar que puedes dar la vuelta ¿Vale? No quedarte al lado del gancho Venir como viene Y decirme que bueno soy Bueno, pues si tú crees que sos bueno Pues mejor para ti Pero yo creo que no No creo que sea la actitud posible Para dar ese ejemplo ¿Vale? Pero bueno Bueno, pues ahí queda la reflexión ¿Vale? Espero que os haya gustado Que la entendáis sobre todo ¿Vale? Y a lo que me quiero referir ¿Vale? Así que nada Como siempre Gracias por ver el vídeo Ser buenos Y nada Un abrazo y ser buenos Hasta luego